¿En la Tierra Lego? ¿Pero por qué los villanos no se enviaron a la Tierra Lego? Tal vez porque los villanos quieren apoderarse del mundo sin nosotros en él. Espera, eso es. ¿Eso es qué? ¿Batman, estás bien? Sí, estoy bien, pero ¿dónde estamos? Estamos en la Tierra Lego. ¿En la Tierra Lego? ¿Pero por qué los villanos nos enviaron a la Tierra Lego? Permítame explicar. Los villanos nos enviaron aquí porque quieren conquistar el mundo sin ningún problema. Tal vez eso explica por qué el resto de nuestros amigos no se han comunicado con nosotros. Ahora que lo mencionas, yo tampoco no he escuchado nada de ellos. Entonces eso significa que el resto de nuestros amigos están aquí. Sí, ¿pero dónde? Solo hay un posible lugar donde podrían estar. Muy bien, Vengadores de la Justicia. Es hora de visitar algunos amigos. ¿También ustedes están aquí? Sí, si estamos en el lugar correcto. Bueno, para contestar tu pregunta, si también estamos aquí, entonces entre. ¿En serio son ustedes chicos? Wonder Woman. Me alegra verte. También me alegra verte Superman. Y por lo que veo, ustedes también los derrotaron y fueron enviados aquí. Si tienes razón, pero lo más importante, tenemos que encontrar la manera de regresar a casa. Estoy en eso desde que terminaron de decirme todo sobre lo que pasó. Pero voy a necesitar ruedas extra. ¿Qué me dices tú? Otro yo. ¿Me quieres ayudar a construir el artefacto? Está bien, así terminaríamos más rápido. Muy bien, vamos a mi laboratorio. No puedo creer que haya versiones de mí. Bueno, todo es posible. En el multiverso. Y se supone que tú eres... Miss Marvel. ¿Cierto? Así es. Podría decir que soy la nueva Capitana Marvel. Pueden creerlo tres Thor en un mismo lugar. ¿Quién diría que esto podría pasar? Si tienes razón, Tors. ¿Estás seguro que esto abrirá un portal que nos llevarán a casa? Solo hay una manera de averiguarlo. El artefacto falló. No hay nada que podamos hacer. Si hay una cosa. Recuerden que yo puedo abrir portales hacia otras dimensiones. Voy a abrir el portal a la tierra donde vinieron. Pero no podré dejarlo abierto por mucho, así que deben apresurarse. El artefacto falló. ¿Es muy bueno? Este es el artefacto falló. Y que nootros no podré ir. Pero es verdad. ¿Pero por qué siempre aterrizamos en un bosque? Quizás sea porque los bosques es el lugar correcto para abrir portales a otras dimensiones. Si tienes razón, prima. Lo mismo digo. ¿Ya nos podemos ir de este bosque? Si tienes razón, los bosques son los lugares donde viven panteras pero no está pantera. Bien todos los que puedan volar, síganme y los que no pueden, vayan por tierra. ¿Pero qué pasó aquí? No lo sé, pero lo que haya pasado no fue bueno. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Gracias!